a un como si fuese un niño rata por eso la voz de niño rata la Hola, ¿tienen micrófono? Ah, ¿qué es lo que, bro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola ¿Estás jugando en un ciber? Sí, ¿por qué? No, no, porque se escucha, se escuchaban a todos Ah, ya, se escuchan todas las voces Sí, no importa, no importa Ah, qué random que son las normas, la veo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Voy a escurar por aquí No, vete mi verde Muy bien, equipo Azul, ven, curame Es lo que estoy notando Ven, mano, que estoy notando Ven, mano, que estoy notando Ay, pero no No, no, no Ay, no, no Te estoy notando Maldito muchachos Estoy viendo por ti, porque te están disparando Y... Pero, Mati, lo ¿Cómo te mataste? Te voy a tirar nunca a ver nada no jodas maldita sea manito dame un hecho no 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 Gracias que viene a sacar Vamos a la policía Bueno, gracias Hola, que no se niñere ¡Ay, Silly! Silly, siguen haciendo de pedo Acá cerca de ustedes En azul, en azul Tengo una granada de zona para dispararme Cubre, cubre, hermanito Viene, viene Cubre, cubre, papi, cubre ¡Pero, los niños! ¡Pero! ¡Pero, los niños! ¡Vamos, Silly! ¡Ahora sí puede venir a lotear en el otro! yo le comparto mi padre me enseñaron a compartir policial amigo ustedes conocen a Cristian a quien a Cristian es un buen amigo mío ustedes me recuerdan mucho a él ah si, de donde fue porque no veo mucho lo te da mucho lo te da mucho estás escuchando oye, creo que puedo tener que irme tengo ya un estabolazado para tomar ¿qué? creo que puedo tener que irme mi mamá me toca un estabolazado ah, pero para no, 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 no no, no, no no, no, no no, no creo que tenemos que pasar por ti en el árbol de azul en el árbol no tiene bien bien bueno, no, no, no yo no, 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 no yo no, no, no no Podemos cruzar por aquí Oh equipo Ok, ok Atrás de nosotros hay gente Oh equipo Ahí está el gran botón ¿Aca? Eh No, por mi como estaba escapando Oh equipo Oh pucha de mi madre equipo ¡Temones! Carga, se curó, se curó Tenía destruidor Detenido Es menorcito un vacilón, vale ¡Qué rico pingo! ¡Peliz, feliz volador! Nalga pelúa ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Peliz, feliz, feliz volador! Aquí hay una car Este... Ven mano, ven Oye micrón ¿Qué pasó papito? Tengo... Un trabajo de lengua para que haza de reír a tus amigos A ver, dímelo Camarero desencamarónamelo Varga Intenta decirlo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Camarero desencamarónamelo Camarero desencamarón Camarero desencamarón Camarero desencamarón Estaban por ahí por el punto amarillo, se tiraron No me lo tengo que hacer Si te vas a dar guay un chamecton Oh no, era mi compañero Perdón, 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 perdón No veías el color ah no no me estaban disparando a mí también yo estoy yendo, estoy yendo se de panas que bien, me pido disculpa amigo, no veo su color venezuela, no veo su color, perdón en donde, en donde? arriba de ti, cuidado, están tres están tres se están tirando granadas, cuidado mano ajá, métete ahí uno está en el humo, uno buena muchachos, este menos el pit es bueno vale en el árbol está, a tu izquierda yo no sé, no es placer vamos a pilar en el micrón, confío en vos, amigo te puedo llegar para jugar más tarde te puedo ir a tomar la choconata te voy a hacer eso marcalo, marcalo donde está, que no lo veo no ¡Azul! ¡Azul! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Cómo que es hacker? ¡Sale muy relojado! ¡Es un envidioso! ¡Es un envidioso! ¡Es un envidioso! ¡Hola! Un saludito, hermanos ¡La hablé con mi voz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!